Con saludos protocolares y una misa de acción de gracias, se resaltó este miércoles el 82º aniversario de la ciudad de Coyhaique. Ambas actividades forman parte de las varias que se han organizado para resaltar esta fecha y comenzaron bien temprano en el frontis del edificio municipal, donde la banda del ejército, junto al alto mando institucional, llegó a saludar al alcalde y los concejales por este nuevo aniversario. Momentos más tarde lo hizo la intendenta Pilar Cuevas para testimoniar el saludo del presidente de la república a los integrantes del gobierno comunal por estos 82 años de vida. El edil agradeció las muestras de cariño recibidas durante estos días y particularmente este miércoles 12 de octubre, fecha de la fundación de la ciudad capital de la región de Aysén. Nuestro agradecimiento a la señora intendente y a los consejeros que nos acompañan a nombre propio del consejo municipal y de todos y cada uno de los habitantes de Coyhaique que hoy celebramos 82 años de vida. Les agradecemos este gesto y la verdad es que es el cumpleaños de todos, también del gobierno regional, también de las distintas organizaciones, en fin. Coyhaique cumple 82 años de vida, la capital más joven del país, la capital regional más joven del país, una ciudad que crece, que se desarrolla aceleradamente, con muchas oportunidades de bienestar y futuro para nuestros habitantes. Así que estamos muy contentos con este 82 aniversario. Invitar a toda la comunidad a celebrar con entusiasmo, con la alegría, el aniversario de nuestra querida ciudad de Coyhaique. Por su parte, la primera autoridad regional, Pilar Cuevas Mardones, tuvo elogiosas palabras para referirse a esta fecha tan significativa para la ciudad más importante del territorio regional. Hemos venido a compartir esta alegría de los 82 años del aniversario y casi que le cantamos el cumpleaños feliz. Estamos muy contentos de celebrar este cumpleaños de Coyhaique en familia, con la comunidad, con el consejo regional, con el alcalde, los concejales, el gabinete, que es lo que somos en Aysén, una gran familia. Y sobre todo en Coyhaique, en estos 82 años de tanto empuje, de tanto esfuerzo de nuestros pioneros, de todos los que han ido llegando, amando la Patagonia y quedándose a vivir acá, entre los cuales me sumo, creo que hemos construido una bella ciudad y tenemos mucho más por construir, así es que felices de celebrar este 82 aniversario junto a nuestro alcalde, Omar Muñoz, a su consejo municipal y a toda la comunidad. Quienes también agradecieron los saludos testimoniados fueron los concejales de la comuna, quienes valoraron las muestras de afecto manifestadas principalmente por los habitantes de Coyhaique y las autoridades. Hoy día 12 de octubre tenemos un maravilloso día de sol, yo creo que un saludo también del creador a este nuevo aniversario de nuestra querida ciudad y comuna. Ahora también, con todo el sentimiento que nos embarga de felicidad, no es menos cierto de que estamos preocupados también de las inquietudes de las vecinas y los vecinos que nos hacen llegar todas sus problemáticas también y esperamos, Dios mediante, ir solucionando todos los problemas que hay. Lo que tiene que ver en nuestra ciudad, cierto, con las calles, con el tema de iluminación, pero yo creo que la gente sabe y que tiene un consejo, alcaldes y concejalas y concejales que están trabajando para ir solucionando estos problemas. Así es que en el día aniversario de Coyhaique, un abrazo y un beso para todas y para todos. En estos 82 años estamos viendo un Coyhaique diferente, un Coyhaique distinto, que sigue creciendo, en su desarrollo tanto de civilidad, en lo cultural también, y en ello nosotros quisiéramos seguir destacando los logros que se están llevando a cabo entre todos. Bueno, en realidad en este aniversario de Coyhaique uno lo trata de celebrar con mucha alegría y con mucha esperanza. Siempre los cumpleaños son así. Uno trata de poner por delante los sueños que tiene para el desarrollo de la comuna y de sus familias particularmente. Son las personas las que importan y por eso que en definitiva hay que hacer también un reconocimiento a lo que se hizo anteriormente. En 82 años esta comuna ha crecido una enormidad y por tanto ha sido eso posible por la participación de la propia gente y de todas las personas que en su momento han estado en cada uno de estos puestos de autoridad y que en conjunto han desarrollado este hermoso territorio. De esta forma se vivieron los momentos más solemnes y protocolares de este día aniversario de Coyhaique, fecha relevante para Aysén y el país, pues se trata de la capital regional más joven de Chile. La ciudad se fundó hace 82 años en un sector donde hoy se emplaza la Plaza de Armas e inicialmente se llamó Pampas del Corral, luego Baquedano y finalmente adoptó su actual nombre, Coyhaique, el que según los estudiosos tiene varias acepciones. A estas actividades se sumó la noche del martes, un espectacular festival pirotécnico que se preparó para esperar el día aniversario. Los destellos de las luces se pudieron ver desde prácticamente todos los sectores de la ciudad y los estruendos de los fuegos llenaron de luces y colores los cielos de la urbe. Previamente se había realizado un show popular al que asistió también gran cantidad de personas, pero definitivamente la pirotecnia fue la guinda de esta torta y estas imágenes quedaron en la retina de los Coyhaiquinos y Coyhaiquinas como el recuerdo de una celebración llena de alegría y de participación ciudadana.